Gracias Gracias, pero muchas gracias por haberme dado toda tu ternura, todo tu querer Gracias, pero muchas gracias por besar mi boca con tus labios rojos Gracias, pero hasta mi vida por cerrar la herida de mis sufrimientos con tu gran amor Gracias, pero muchas gracias por haberme amado, por haberme dado la felicidad Gracias Gracias, pero muchas gracias por besar mi boca con tus labios rojos que saben a miel Gracias, pero hasta mi vida por cerrar la herida de mis sufrimientos con tu gran amor Gracias, pero muchas gracias por haberme amado, por haberme dado la felicidad Gracias Gracias por ver el video.